Y es importante que sepamos que nuestro Dios está al tanto de absolutamente todo. Nada, nada lo toma a Él por sorpresa. Nada. Aún las cosas que usted cree que están siendo escondidas. La Biblia dice que están todas desnudas y abiertas delante de aquel a quien usted tiene que dar cuenta. Entonces a Él no le toma de sorpresa nada. Y mientras usted lee su palabra se va a encontrar con muchas cosas que quizás usted crea que le fueron sorpresas a Dios. Pero a Dios nada le sorpresa. Él dice la palabra, lo sabe ya, sabe el final desde el principio. Y ha provisto para absolutamente todo. Yo no sé si a usted le produce alegría, pero a mí sí. De que mi Señor ya ha provisto para redimirme a mí a un de las cosas que yo ni siquiera he hecho. Porque ya Él lo hizo absolutamente todo. En Él está todo acabado. Y es importante, amados, que sepamos que Dios está pendiente de absolutamente todo. Hemos estado estudiando acerca de la elección de Dios. Bajo el tema Él nos eligió. Y cada vez, mis amados, que estoy estudiando y estoy indagando, me encuentro más y más y más y más y más. Y es increíble, si pudiéramos decir así, cuánto Dios ha hablado de la elección, cuánto Dios ha plasmado en su palabra. Amados, para que tengamos presente que no somos nosotros, que es Él. Que nada que usted haga, usted va a ganarse nada para con Dios. Sino que Él te eligió. Él te eligió. Y usted sabe la particularidad que tiene la elección. Es que el elegido no tiene nada que hacer en el asunto. No sé si usted me entendió. El elegido no tiene nada que hacer en el asunto. Todo proviene del que eligió. Y lo que usted crea que es, y lo que Dios le permita hacer, y donde Dios le permita llegar, es porque Él lo ha elegido. No hay nada que usted pueda hacer para llegar, o para impresionar, o para ganarse a Dios. Él te eligió. Y no te eligió porque tú eras bonito, ¿verdad, Juni? Te eligió porque te eligió. Amén. Él te eligió porque Él te eligió. No porque eras el mejor, sino por lo que Él ya había planeado hacer contigo. Dice su palabra que Él nos conoció, desde antes, desde antes nos conoció. Y a los que conoció, los llamó. Y a los que llamó, predestinó. Y a los que predestinó, glorificó. Y todo lo hizo, ¿quién? Él. Todo. Es por eso, mi amado, que tenemos que estar seguros de que nosotros somos elegidos de Dios y por Dios. Que no estamos aquí porque le caí bien al pastor. Señor, sino porque Dios nos ha acogido para esto. Amén. Juan capítulo 15, verso 16, es el versículo que estamos usando como base. Donde el Señor ya terminando su ministerio, reúne a sus apóstoles, está hablando con ellos y les dice No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Nuestra frase o la porción en la que estamos centradas en la primera, la primera porción del versículo No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. No sé si les hice la historia de cómo surgió esto, pero yo estaba durmiendo y me despertó el Señor a medianoche y me despertó con esa palabra en la cabeza No me elegisteis tú a mí, sino que yo te elegí a ti. Y usted, no sé si usted es la persona que se despierta con un pensamiento y le da 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 y no puede dormir más. Y cada vez que yo trataba de dormir, volvía el pensamiento Tú no me elegiste a mí, yo te elegí a ti. Porque nosotros muchas veces recibimos encargos de Dios y nos resulta a veces difícil creer que Dios nos ha elegido a nosotros para tal cosa. Como les decía la semana pasada, hay veces que conociéndose uno a uno mismo ni uno mismo se podría a cargo de lo que Dios ha hecho con uno. Pero Dios es bueno, misericordioso, mire Tal así que no nos mira a nosotros como nosotros somos, sino como ya Jesucristo No te mira a ti como tú eres, sino como ve a Jesucristo Usted ha escuchado la historia del pastor acerca de los espejuelos de Dios, verdad El regalo que Jesucristo le llevó al padre Se le llevó unos espejuelos y le dijo En uno, un lente está la salvación, en el otro está la misericordia Entonces, como Dios no podía mirarnos a nosotros Se lo puso a él para que nos mirara a nosotros a través de la salvación Y de la misericordia a través de Jesucristo Y entonces Dios nos miró hermosos Porque no nos mira a nosotros Él mira a que está a su derecha Y por eso, amados Por la misericordia de Jehová No hemos sido consumidos He dicho muchas veces y lo seguiré repitiendo Me sorprende sobremanera que yo pueda tomar el nombre de Dios en mi lengua Y no se me calcine la lengua Porque usted no está tomando cualquier nombre Cuando usted menciona el nombre de Jehová Usted está tomando en su lengua el nombre del creador de todas las cosas Del santo, santo, santo Del que todas huestas celestiales se inclinan Sin embargo nosotros a veces nos damos la ¿Cómo le diría? Para ponerlo Nos damos la postura De no inclinarnos ante él Y a veces hasta desafiarlo Porque de verdad no hemos entendido Delante de quien estamos Isaías cuando vio La magnificencia de la presencia de Jehová Dijo yo soy muerto Porque siendo yo un hombre pecador Inmundo de labios Han visto mis ojos al santo Si Dios nos abriera un poquito una vez Los ojos para ver un poquito Un destello no más De su gloria Quizás no fuéramos tan cabeziduros Pero aun con eso Jehová tiene propósito Es interesante mis amados Como Dios actúa Si nosotros tuviéramos que hacer Lo mismo que Dios Quizás no actuáramos igual Lo dudo que actuáramos igual Nosotros todos lo hacemos De acuerdo a como nos parece Si algo nos parece bien Lo aceptamos Si no nos parece bien Lo rechazamos Si alguien nos agrada Con ese andamos Y si no nos agrada Lo echamos para el lado Pero si Dios nos tratara igual Que fuera de nosotros Mi amado Pero gloria sea su bendito nombre Que Él no nos trate igual Porque lo que el mundo desechó Lo que el mundo despreció Dice su palabra Que a eso escogió Dios Y por eso nosotros estamos aquí No porque hayamos hecho Nada para merecerlo Sino porque Dios nos escogió Cuando fuimos rechazados por otros Dios nos escogió Mire con brazos abiertos Y nos ha hecho parte De algo que no éramos parte Hoy somos parte de un pueblo Del que no éramos pueblo Hoy estamos cerca Cuando estábamos lejos antes Y todo mamá Todo por el amor Y la misericordia del Señor Porque Él nos eligió Porque cuando estábamos en el piso Él nos levantó Cuando estábamos sucios Él nos abrazó Y no le importó Y no le importó Como oliéramos Si no Porque nos amó Estaba estudiando Y miraba como nosotros Nos merecíamos Y nos merecemos Que Dios nos rechace Sin embargo No se acepta Y nos hemos En algunas ocasiones Dado la La libertad De mirar a otros Y observar su comportamiento Observar como Como actúan Observar Lo que nosotros creemos No es lo correcto Y entonces Hasta lo echamos al lado Porque a veces No creemos Que somos mejores Y usted dirá No, yo no Con decir yo no Ya se metió en el lío Porque ya se aprobó A usted mismo Pero Dios No nos mira Igual que nosotros Nos miramos El salmista Hizo Él se acuerda Que somos polvo Y no nos paga De acuerdo A nuestras iniquidades Por eso Mis amados Tenemos que estar De cabeza Todo el tiempo Agradecidos De que tenemos Un Dios Que no nos mira No me está Mirando a mí Sino que ha puesto Delante de mí A Jesucristo Y mira a Jesús Bendiga a Dios Exalte a Dios Levante a Dios Porque en Jesucristo Él nos ha levantado A nosotros Dice el Señor Que si el Hijo Fuera levantado A todos con Él Levantará Y ahí estamos nosotros En lugares celestiales En Cristo Jesús Porque Él nos eligió Nosotros no lo elegimos A Él Nadie busca a Dios Dice la Biblia ¿Cuántos? Nadie Ni siquiera uno Nadie es bueno No porque yo no mato Yo no robo Yo no soy tan malo No serás tan Pero malo si eres Y yo también Soy el peor de todos Entonces amados Es maravilloso Servir a un Dios Que te ha escogido A pesar de conocerte A pesar de saber Íntimamente Quien tú eres Y Él sigue Sigue detrás De nosotros Cuando usted canta Su misericordia Sigue persiguiéndome Su bondad Sigue persiguiéndome Cuando usted canta Esa adoración Amados Piense lo que está Cantando Que Dios sigue Detrás de usted A pesar De que nosotros Muchas veces Le dijimos a Dios Déjame quieto Pero Él sigue detrás Porque fue Él Que te eligió Yo recuerdo Cuando yo estaba Enamorado de mi esposa Mire esa mujer Me mandó a volar Cometas Chichigua Kites Como usted quiera llamarle Dos o tres veces Déjame quieta No, no me moleste No Pero usted sabe Que pasa Que yo estaba Enamorado Y aunque ella dijera No Yo seguí detrás ¿Sabe por qué? Porque estaba Enamorado Y tu Dios Está enamorado De ti Y no hay nada Que tú puedas hacer Para echarlo al lado Él sigue persiguiéndome Y yo bendigo Su nombre Que ha seguido Persiguiéndome Que a pesar De mis infidelidades Dios siempre Ha seguido detrás De mí Y que no se ha puesto A mirar Mis infidelidades Sino lo que ya Él dijo Que iba a hacer Y esa es su misericordia Para con nosotros Mientras he estado Estudiando Y pasando Por la palabra Y me llegan Los pensamientos Y uno escribe Y pone cosas En orden Y se le olvidan Todos cuando uno Se sube aquí He visto A mi Señor Haciendo cosas Que de verdad Por lo menos En mí Yo nunca pensé Serían posibles Y lo he visto A través de toda La narración De toda la palabra Que hemos estado Estudiando De como Dios Escoge a personas Que nosotros Nunca hubiéramos pensado Si usted Va a comenzar Un ministerio Me pregunto ¿Iría usted Al mar A buscar Pescadores Toscos Gente Del vulgo O iría usted Al seminario A buscar Los que ya están Preparados Y listos Para mandar ¿A quiénes Escogería usted? Sin embargo El Señor Va y escoge A los pescadores Que están allí Trabajando Y usted sabe Cómo son los marineros Que tienen un vocabulario Lindo Hay una expresión En inglés Que se usa mucho Y se dice Malas palabras Como un marino A eso se escogió Dios Y los eligió No porque ellos Eran buenos Para el asunto Sino porque Él había decidido Hacer de ellos Pescadores de hombres Y los eligió Los atrajo Los guió Los educó Si así podemos decirles Y para enviarlos A predicar ¿Usted hubiera Escogido eso mismo? Seguro que no Gracias a Dios Que Él no escoge Como nosotros Escogemos Porque si lo hubiera Hecho así Ninguno de nosotros Estuviéramos aquí Muchos de nosotros Con el pasado Que tenemos Uy 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 Hubiéramos sido Rechazados Desde antes De comenzar Pero gloria Esa su bendito Nombre Que Él fue Que nos eligió A nosotros Gloria Esa su nombre Se magnificó En personas Que usted Nunca hubiera creído Un ciego Allí en el camino Sus discípulos Aquellos que Él ha estado Instruyendo Lo miran Y lo primero Que le sale De la boca Es quien pecó Pecó Él o sus padres Para que naciera Ciego Sin embargo Ese ciego Había sido elegido Por Dios Para mostrar En él Su gloria Una mujer Cogida En acto De adulterio Quien Quien matándola Quería justificarse El grupo Entero De que Él era Más Santo Que ella Sin embargo A esa Escogió Dios Para darle A todos Una lección De que Ninguno Estaba Limpio Otra Otra mujer Entra A un lugar Donde No le Era Permitido Entrar A casa De un fariseo En el medio De una celebración Pero ella Entró allí A hacer algo Que ninguno En la casa Hizo A esa Escogió Dios A esa Escogió Señor Para ungirlo Para lavar Sus pies Para besarlo Y para hacer Todo lo que El dueño De la casa Debía de haber Hecho Y no hizo Y en medio De tantas Cosas Mis amados Está Dios Escogiendo Está Dios Eligiendo Está Dios Proclamando No es por Tu bondad Ni es por Lo que Tú aparentas Es porque Yo te elegí No es por Lo que Tú eres Ni lo que Tú piensas Que eres Es por Lo que Yo voy a Ser en Ti Y bendito Sea su Nombre Porque si No fuera Así Mire Yo por Ningún Sitio Estaría En este Lugar Pero Él me eligió Él nos ha elegido A todos Y ha hecho Una cita Con todos Nosotros Y nos ha traído Aquí Y nos tiene Por los medios Para decirnos Yo te he elegido A ti Y es precioso La obra Que Dios Está haciendo En cada uno A veces Ni siquiera La vemos Ni siquiera Nos damos cuenta Pero Él Está obrando Él está obrando Deja a Dios Que termine Su obra en ti Deja a Dios Que siga Obrando en ti No comiences A razonar Las cosas De Dios Dios sabe Lo que hace Dios no Necesita Tu opinión Tú si necesitas Que Dios Trabaje Y eso Para eso Estamos Que Dios Trabaje En nosotros Que se lleve De nosotros Todo lo que No es de Él Porque si no Mis amados A donde Vamos a llegar Y vimos La semana Pasada Como en medio De un sacerdocio Que estaba Desviado Dios elige A alguien Que no estaba Supuesto Estar ahí Dios Escoge A una persona De una tribu Que no está Supuesta Estar en el Templo De la tribu De Efraín Escogió a este muchacho Desde antes De nacer Provocó en su madre Una angustia Y un pedir Y un clamor Por un hijo Y después Que le da El hijo La mamá Se lo devuelve A Jehová Y Jehová Lo establece En el Templo Y allí Lo instruye Y allí Lo usa Para servir A Jehová En medio De un ambiente Que era Completamente Contrario Entiéndeme Amados Samuel Estaba sirviendo A Jehová Donde Todo lo que había Era delincuencia Allí estaban Los hijos De Elí Que tomaban La ofrenda Para ellos Y descartaban La ofrenda Del Señor No la apreciaban De tal forma Que el pueblo Leímos en la palabra En el capítulo 2 De primera De Samuel El pueblo Despreciaba Las cosas de Dios Ya nadie Nadie Estimaba la ofrenda Eso sucede Cuando Quien tiene Que estar a cargo Y quien Tiene que conocer Las cosas de Dios No aprecia Las cosas de Dios Ni las valora Y enseguida Comienzan esas cosas A suceder Entonces el pueblo Comienza a ver eso Y comienza A perder El valor De las cosas de Dios Yo no sé Cuántos años Usted tiene En los caminos Del Señor Pero yo recuerdo Cuando yo era joven Que llegar a un sitio Y decir Es evangélico Cambiaba el ambiente Del lugar Donde habían Conversaciones Fuera Cuidado Llegó el evangélico Usted no se acuerda De eso Usted no se acuerda Usted no lo vivió Mi pregunta ¿Sucede lo mismo hoy? ¿Sucede lo mismo hoy? Y no le da pena Que eso sea la realidad Eso debe darnos pena Que donde entre un hijo de Dios Fuera como si no entró nadie Y usted sabe ¿Por qué sucede? Porque ya los hijos de Dios No valoran las cosas de Dios Y así como estaban Aquellos dos Allí en el templo Haciendo y deshaciendo Con todas las cosas de Dios Así mismo hacemos hoy Y digo hacemos Porque perdóneme Somos todos un cuerpo Y lo que se refleja en uno Se refleja en todos Nunca diga Bueno Eso son ellos Cuidado Cuidado Porque todos nosotros Estamos expuestos A la misma carne Y Dios levanta A este muchacho En medio de ese ambiente Y dice la palabra Que todo el pueblo Desde Dan hasta Berseba Reconocía que Samuel Era ¿Qué? Un fiel profeta del Señor Todo el mundo sabía Que este hombre Era un fiel profeta de Dios Y comenzó a suceder algo Que hace mucho tiempo No sucedía La palabra dice Que no había visión Ni había palabra Y Jehová se había ido Pero cuando este Fiel ministro Fiel profeta Comenzó A servir a Dios Y a ejercer delante de Dios Dice que Jehová Se acercó de nuevo al pueblo Y vuelvo y les repito Ore a Dios Para que los ministros Que Dios ponga En esta casa Y en todas las casas Sean ministros fieles A Jehová No que se hagan nombre Sino que levanten El nombre de Dios Es necesario Que el nombre de Dios Se ha levantado Mis amados Porque lamentablemente Hoy se han hecho Muchos nombres Y el nombre Que menos se menciona Es el nombre de Dios Lo lamentable Lo lamentable Es que lo mismo Que sucedió En toda la historia Israel Volvió a repetirse Otra vez Dios envió El pueblo A cautiverio Usted recuerda Los envió a Babilonia Y estuvieron allí 70 años Y cuando se cumplió El tiempo Comenzó Daniel A orar Comenzaron otros A orar Y Dios Mandó De nuevo A que regresaran Regresa El grupo Que vino A reconstruir La ciudad Usted ha leído La historia ¿Verdad que sí? Y se encontraron Que había muchas cosas Que no se hacían De acuerdo A como Dios Había indicado No permita Que lo que te sucedió Ayer Te suceda mañana Por no poner La atención A las cosas Que Dios ha hecho Por no atender A lo que Dios Ha hablado Por no poner En alto El nombre De Dios Vete a Nehemias En el capítulo 4 Por favor Y te voy a leer Estos dos versículos Como base Para algo Que te voy a decir Nehemias 4 Versículos 7 y 8 Estos nombres A usted Le tienen que ser Familiares Dice Aconteció Que oyendo Zambalat Y Tobía Y los árabes Y los amonitas Y los yashrod Que los muros De Jerusalén Eran reparados Porque ya Los portillos Comenzaban A ser cerrados Se encolerizaron Mucho Y conspiraron Todos a una Para venir A atacar A Jerusalén Y hacerle daño Estos Tobías Zambalat Y el grupo Y el grupo Y el grupo Y el grupo Que se menciona Eran opositores Lo que le voy a decir Lo que le voy a decir Al siguiente Nehemias 13 Por favor Nehemias 13 3 Cuando oyeron Pues Usted sabe Que se encontró El libro De la ley Estras y Nehemias Reunieron al pueblo Les leyeron La ley Y el pueblo Se compungió Dice Cuando oyeron Pues La ley Separaron De Israel A todos Los mezclados Con extranjeros Dios les dijo Al pueblo Desde que salió De Egipto Cuando tú Llegues allá No te mezcles Con esos pueblos Acábalos a todos No le des Tus hijas A ellos Ni tampoco Tome las hijas De ellos Para tus hijos Acábalos Porque si no Serán espinas A tu costado Se los dijo Claro ¿Verdad? Entonces Mire lo que sucedió Ahora oyeron La ley Y separaron A todos Los que eran Mezclados Con extranjeros Lo que indica Que el pueblo Se había mezclado Con extranjeros Y antes de esto El sacerdote Elíasib ¿Quién? ¿Quién? El sacerdote Siendo jefe De la cámara De nuestro Dios Había emparentado ¿Con quién? Con Tobías ¿Quién era Tobías? El que quería destruir Toda la obra de Dios Y le había hecho Una gran cámara En la cual guardaban Guardaban antes Las ofrendas El incienso Los utensilios El diezmo Del grano Del vino Y del aceite Que estaba Mandado Dar a los Levites Y a los Cantores Y a los Porteros Y la ofrenda De los sacerdotes ¿A dónde ¿A dónde le hizo La cámara? Metió Al enemigo Del propósito De Dios En la casa De Dios Sacando Las ofrendas Los diezmos Y todo Y todo lo que Se usaba En el servicio Del Señor Más a todo esto Yo no estaba En Jerusalén Porque en el año Treinta y dos De Atarjerges Rey de Babilonia Fui al rey Y al cabo De algunos días Pedí permiso Al rey Para volver A Jerusalén Y entonces Supe del mal Que había hecho Y así Por consideración A Tobías Haciendo para él Una cámara En los atrios De la casa De Dios Y me dolió En gran manera Y arrojé Todos los muebles De la casa De Tobías Fuera de la cámara Y dije Que limpiasen La cámara Y quisiesen Volver allí Los utensilios De la casa De Dios Las ofrendas Y el incienso Mis amados Es penoso Ver como se toman Las cosas de Dios Y se cambian Por conveniencia O hasta por lazos Familiares Donde se cambia Y se quita Y se echa Y se echa a un lado El culto a Jehová Para servirle A la familia No fue a cualquiera Que él metió En la cámara Él metió Al enemigo Del propósito Del Señor Y por qué Porque había Emparentado Y este no fue Cualquier persona Mis amados Este era El sacerdote Usted me entiende No fue Cualquiera Que vino Y se casó No, no Este era El sacerdote Que estaba A cargo Del servicio Y de la cámara Y de cuidar Las ofrendas Y de todas Las cosas De Dios Y por qué Te estoy leyendo Esto Porque esa fue Una historia Que se repitió Muchos años Después De la que Hemos estado Leyendo ¿Usted cree Que eso está Ahí de más? Amados Porque si no Tenemos cuidado De las cosas Que Dios Nos ha puesto En la mano Fácilmente Caemos en lo mismo Perdóname Pero la iglesia Hoy día Se ha hecho Un club Para que todo El mundo Se sienta bien Esa es la iglesia Hoy día Usted sabe La pena Que me da A mí Leer en las noticias Las cosas Que se hacen En esos congresos Que hacen A nivel mundial De las diferentes Denominaciones Usted sabe Lo que es Una iglesia Que fue fundada Por un siervo De Dios En aquellos años Un hombre De Dios Que dio Su vida Y que hoy día No se parezca En absolutamente Nada A lo que era Esa iglesia En nada Se parece Peleándose Uno al otro Porque uno cree En esto Y el otro No cree en aquello Y aquí nosotros Los jefes Somos nosotros Y usted no acepta Entonces tienen que irse Y si se van ahí Tienen que dejar Los templos Porque los templos Nos pertenecen A nosotros Todo eso Está pasando Hoy día Hoy Hoy Y esos son Los siervos De Dios Que ejemplo Le estamos dando Al mundo El mundo Está viendo Todo eso Por eso dicen Pero si es para eso Mejor me quedo Como estoy Ellos están peores Que yo Esa es la expresión Porque cuando Los siervos De Jehová No están de acuerdo Con lo que dice Jehová Entonces no son Siervos De Jehová Se están sirviendo A sí mismos Pero gloria a Dios Que Dios Se ha reservado Un remanente Que hay hombres Responsables Como ese Que se meten Allí Sacan Lo que no le Pertenece a Dios Para establecer De nuevo El culto Al Señor ¿Cómo es posible Que se metan En los santos De Dios Lo que va En contra De Dios Pero eso Está sucediendo Eso está sucediendo Y sucede Una y otra vez Samuel Dice la palabra Lo leímos La semana pasada Y se lo he repetido Como tres veces hoy Era fiel Profeta Considerado así Por todo el pueblo Pero Como siempre sucede Algo Fuera de lo común Sucedió Capítulo 8 De Primera de Samuel Primera de Samuel Capítulo 8 Comenzamos en el 1 Aconteció que Habiendo Samuel Envejecido Puso a sus hijos Por jueces Sobre Israel El nombre De su hijo Primogénito Fue Joel Y el nombre Segundo Habías Y eran jueces En Berseba Berseba era Una región De Israel Pero no anduvieron Los hijos Por los caminos De su padre Antes Se volvieron Tras la avaricia Dejándose Sobornar Y Permitiendo El derecho Entonces Los ancianos De Israel Se juntaron Y vinieron A Ramá Para ver A Samuel Y le dijeron Aquí tú Y aquí tú Has envejecido Y tus hijos No andan En tus caminos Por tanto Constituyenos Ahora Un rey Que nos juzgue Como tienen Todas las naciones Pero no agradó A Samuel Esta palabra Que dijeron Danos un rey Que nos juzgue Y Samuel Oró A Jehová Y dijo Jehová Samuel Oye la voz Del pueblo En todo Lo que te digan Porque no te han Desechado A ti Sino a mí Me han desechado Para que no reines Sobre ellos Conforme a todas Las obras Que han hecho Desde el día En que los saqué De Egipto Hasta hoy Dejándome a mí Sirviendo a dioses Ajenos Así hacen También contigo Ahora pues Oye su voz Mas protesta Solamente Contra ellos Y muéstrale Cómo les tratará El rey Que reinará Sobre ellos Esa petición Del pueblo No le sorprendió A Dios Muchos años Atrás Dios les dijo Que iban a hacerlo Y le declaró A Moisés Van un día A pedir rey Y le dio A Moisés Instrucciones De cómo Ellos deberían De comportarse Pero ya saben Deuteronomio Capítulo 17 Perdone que estamos Leyendo mucho Pero yo quiero Que usted Esté claro Que estas cosas No me las inventé Yo Cuando yo le daba Clase A los jovencitos Yo lo Cuando leíamos Leíamos todo Decía Léalo Para que usted Esté consciente De que eso Es lo que dice La Biblia Después no vaya A decir No porque el pastor Patricio dijo No, no, no Eso es lo que dice La palabra de Dios Deuteronomio Capítulo 17 Verso 14 Dice Cuando hayas entrado En la tierra Que Jehová Tu Dios te da Y tomes posesión De ella Y la habitar Y la habites Y digas Pondré rey Sobre mí Quien dijo El pueblo Que dijeron Pondré Rey sobre mí Como todas Las naciones Que están A mis alrededores Ciertamente Pondrás Por rey Sobre ti Al que Jehová Tu Dios Escogiere Escuche A quien Iba a poner Por rey Al que Jehová Escogiere De entre tus hermanos Pondrás rey Sobre ti No pondrá No podrás Poner Sobre ti Un hombre Extranjero Que no sea Tu hermano Pero él No aumentará Para sí caballos Ni hará Volver el pueblo A Egipto Con el fin De aumentar Caballos Porque Jehová Nos ha dicho Nunca No volváis Nunca Por ese camino Ni tomará Para sí Muchas mujeres Para que su corazón No se desvíe Ni plata Ni oro Amontonará Para sí En abundancia Y cuando se siente Sobre el trono De su reino Entonces Se escribirá Para sí En un libro Una copia De esta ley De la original Que está Al cuidado De los sacerdotes Levitas Y lo tendrá Consigo Y leerá En él Todos los días De su vida Para que aprenda A temer A Jehová Dios Su Dios Para guardar Todas las palabras De esta ley Y estos estatutos Para ponerlos Para ponerlos Por obra Condición Que sea El que Jehová Haya escogido Porque Dios Sabía Que iban a pedir Rey Dios sabía Que iban a pedir Rey A Dios No le sorprende Lo que ellos Le dijeron A Samuel Constituye No es un rey Como todos los pueblos Dios le dijo Ustedes van a poner Rey Para que lo juzgue Como todos los pueblos Ya Dios Se lo había dicho Amado No hay nada Que tu puedas hacer Que tu pienses Que tu creas Que en algún momento Se te ocurra Que sorprenda Dios Nada Ustedes van a poder Un rey Solamente Dijen que Jehová Lo escoja Y aquí el pueblo Va y le dice A Samuel Tus hijos No son como tu Pervierten el derecho Se dejan sobornar Hacen muchísimas cosas Y dígame usted Perdóneme amado Pero Que es lo que se ve Desde los gobiernos Hasta los menores Eso se ve en todas partes Nuestras naciones Son famosas por eso Y aún aquí Aquel que tiene dinero Hace y deshace Donde está supuesto Hacer un Ya usted sabe Al área de justicia Y de tantas cosas Y El pobretón Que no puede conseguir Su abogado Esos Lo castigan Y lo llevan A la cárcel Por cualquier cosita Y el rico Se las Se compra La justicia Punto Porque tiene como Y así Estaban haciendo La gente En Israel Los jueces De Israel Que estaban Representando El gobierno Se estaban Y se Y se Estaban Los hijos del Gran profeta Samuel Que el instituyó Como jueces En Berseba Estaban vendiendo El derecho Y la gente Y la gente Mirando lo que Hacían ellos Como representantes Del sacerdote Le dijeron Tus hijos No andan Como tú Y como ellos Están así Mira olvídate Tú estás viejo Tú ahorita Te mueres Se van ellos A quedar a cargo Constituyenos Un rey Que nos juzgue Como tienen Todas las naciones Si hubieran Pedido rey De acuerdo A Jehová Que diferente Hubiera sido La cosa Pero pidieron Un rey De acuerdo A su gusto Que los gobernara Como gobiernan Los reyes A todas las naciones Mi pregunta Los gobernadores De las naciones Es verdad Que gobiernan A favor del pueblo O les prometen Villas y Castillas Cuando están En las campañas Y se muestran Lo más Pero desde que Se enganchan En esa silla Mi hermano Se le olvida Hasta el nombre Del vecino Con el que crecieron Toda su vida Y créame Eso se lo digo Con autoridad Porque le pasó A mi papá Mi papá Estaba metido En la política En mi nación Y ese era así Con uno De los candidatos Y la persona Desde que Ganó la presidencia Jamás lo conoció Y mi papá Era que le hacía A él Muchísimas cosas Y eso era Llamándolo Cada rato Y Patricio Por aquí Patricio Por allá Y el día Que ganó Fue mi papá Saludarlo Y le dijo ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Lo echó Para el lado Y ellos Y ellos querían Un rey Como todas Las naciones En vez Del juez O del rey Que Jehová Había escogido ¿Por qué? Porque los sacerdotes Que estaban A cargo De guiar El pueblo A Dios No actuaban Como tal Y cuando Los que están A cargo De guiar Al pueblo Y de llevarlos A Dios Se comportan De una forma Indeseada Y que no Glorifican A Dios El pueblo No quiere Saber de ellos Y no solamente De ellos Sino que se alejan De Dios Y de los sacerdotes ¿Usted sabe Cuánta gente Hay que se ha ido De las iglesias Y no quieren Saber de iglesias Por lo que le sucedió Con uno de los sacerdotes ¿Usted sabe La vergüenza Que es Escuchar De las cosas Que se publican A cada rato Uno Fue cogido Hace poquito Violando Niñas Un ministro Ahora ¿Qué cree usted Que va a hacer eso Con todo El que escuche esto Les va a dar Confianza De seguir A los ministros Les va a dar Confianza De adorar A Dios Amados Salen corriendo Y así estaba El pueblo El pueblo Estaba Desagradado Con los ministros Que estaban A cargo Y pidieron Que le pusieran Un ministro De acuerdo A su gusto Primera de Samuel 8 19 Pero el pueblo No quiso Oír La voz De Samuel Y dijo No Sino que habrá Rey Sobre nosotros Dios le dijo A Samuel Protéstale Los que le va a hacer El Rey Le va a acudar Sus hijos Y sus hijas Le va a hacer esto Le va a hacer aquello Le explicó Todo lo que iba a suceder Y ellos dijeron No me importa No queremos Que ninguno De ustedes Estén esto Escógenos un Rey Y nosotros Seremos también Como todas las naciones Y nuestro Rey Nos gobernará Y saldrá Delante de nosotros Y hará nuestras guerras Y oyó Samuel Todas las palabras Del pueblo Y las refirió En oídos De Jehová Y Jehová Dijo a Samuel Oye su voz Y pon Rey Sobre ellos Entonces Samuel Dijo a los varones De Israel Idos cada uno A vuestra ciudad Y ellos decidieron Cómo querían el Rey Buscaron la apariencia De un Rey Escogieron a uno Que era más alto Que todos Yo me agacho Por si acaso Dice que era Del hombro Más alto que todos Aparente Grande Fuerte Parecía un Rey Y a ese escogieron Desechando a Jehová Escogieron al Rey Y fue ungido por Rey Pero no lo escogió Dios Lo escogieron ellos La instrucción de Jehová Fue cuando ustedes Pidan Rey Díganle a Jehová Que ponga uno Que sea puesto allí Sentado en el trono Al que Jehová escoja Pero ellos No lo decidieron así Ellos escogieron El que le gustaba A ellos en su corazón Mi hermano Mi hermana Nunca Nunca Te dejes llevar Por apariencia Nunca te dejes llevar Por lo que a ti te gusta Nunca prefieras Aquel que te cae bien Escoge Y prefiere Aquel que Jehová Ha puesto Sea lo que sea Sea donde sea Tenemos muchos ministerios Y cada ministerio Tiene su líder Y quizás a usted No le caiga bien Como el líder De ese ministerio Parece Se comporta De acuerdo a usted Pero si Dios Te dijo a ti Que tú pertenecías Ese ministerio Te aconsejo Que te quedes ahí Y le digas a Jehová Que te enseñe A amar a ese líder Que te enseñe A obedecer a ese líder Que te enseñe A someterse a ese líder Porque en ningún Otro ministerio Que te metas Tú vas a hacer La obra que Jehová Tenía para ti En ese ministerio En ninguno Ay pero es que Yo no sé Ese hermano A mí No me cae bien Y yo te pregunto Tú viniste aquí Para que te caiga bien El hermano O para hacer el servicio Que Jehová puso En tus manos Es que a mí No me ponen a cantar Alante Siempre es allá atrás Y yo te aseguro Que yo tengo mejor voz Que quien está delante Tú viniste Que te escucharan a ti O adorar a Dios Perdón Yo no No conozco De nada Por el estilo Pero un ejemplo Ustedes los ve aquí Siempre Y ve un grupo atrás Y otro adelante Aquí nadie vino Para que lo vean Ni que lo escuchen a él Aquí todos vinieron A exaltar a Dios Y a llevar al pueblo A adorar a Dios Recuerdo Como ahora El día que a mi niña La subieron al altar Veníamos de camino Y acabamos de cruzar el puente Y estábamos por debajo De los edificios Me acuerdo como ahora Usted sabe Cuando usted pasa George Washington Usted se mete por debajo De esos edificios Y hay como un túnelcito Por allí Íbamos por ahí Y yo siempre tengo música En el carro Ya apague la música Y le dije Déjame decirte algo Escúchame A ti no te van a subir Ahí arriba Porque tú eres hija mija Ni porque tienes el pelo largo Ni porque tú cantas bien Tú vas a subir ahí Porque Jehová Te escogió para eso Y ten por cierto Que al único Que tú tienes que complacer Se llama Dios No mires a nadie Ni que te critique Ni que no Que si yo que Que si no danza Que si no baila Que si el pelo así Que si aquello Que si lo otro Al único Que tú tienes que agradar Se llama Jehová Dios de los ejércitos Y ella me estará viendo ahora Está cuidando a su mamá En su casa Y le dije lo siguiente Para terminar El día Que tú te subas ahí Para complacer al pueblo Yo mismo voy y te bajo Porque no fue para eso Que tú fuiste elegida Tú fuiste elegida Para adorar a Dios Y usted a mi llamado hermano Si ha sido elegido por Dios Para cualquier función Haga su función Para adorar a Dios No importa lo que sea Yo bendigo a Dios Por mis amados En los estacionamientos Los bendigo a Dios Por ellos Usted sabe los accidentes Que esos muchachos Evitan todos los días Y ellos están ahí Todo el tiempo Llueva Truene Vente Con la nieve Con lo que sea Ellos están ahí Pero le dicen a usted Mi hermano No se parque ahí Mire Venga Porque tengo yo Que ser ahí atrás Sométase Que para eso Dios los puso ahí Y usted verá Cómo se resuelve el problema Pero si usted llega Y quiere No, no Porque a mí no me gusta Aquí Yo quiero aquí Mete el carro Ya se cogió Dos estacionamientos Y va y choca Y es un problema Porque todos ellos Están sometidos A otro Y ese En turno Está sometido A otro más Y en última instancia Estamos todos Sometidos a Dios Y cada servicio Que usted haga Tiene que hacerlo Por favor Hágalo Para la gloria De Dios Usted transporta A alguien Transportelo Usted está Haciendo servicio A Dios Y si hay algo En el hermanito Entonces Yo no sé Cómo usted Se va a hacer Pero si usted Quiere servirle A Dios Usted va a hacer Lo que Dios Dice Le gusta a usted O no le guste Porque si usted Está esperando O buscando Complacerse A usted mismo Entonces usted No va a complacer A Dios Y el pueblo Buscó un rey De acuerdo A como a ellos Le gustaba Y le dijeron A Samuel No, 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 no Escógeme Porque nosotros Queremos Un rey Como nosotros Queremos Y así Lo escogieron Y como Escogieron un rey Para servirle A ellos El rey Le sirvió A ellos En el capítulo Trece Jehová Lo mandó A él A hacer algo Y Samuel Le dijo Yo voy a llegar En cierto día Pero el hombre Viendo que Samuel No llegaba Se desesperó Capítulo trece Verso ocho Dice que Saúl esperó Siete días Conforme al plazo Que Samuel Había dicho Pero Samuel No venía a Gilgal Y el pueblo Se le desertaba Lo único que a él Importaba Era el pueblo Lamentablemente La iglesia Está en el mismo negocio Lo que importa Es cuantos miembros hay Y si por alguna razón Comienza la membresía Entonces cambiamos la cosa Para que la gente Este alegre Así se sienta atraída Se sienta entretenida Y vuelvan Yo bendigo a Jehová Que aquí En veintitantos años Que tengo Nunca se ha cambiado Un culto Y si se cambia Es porque Jehová Dijo Hagan otra cosa Pero eso De que aquí Se va a cortar La palabra Porque la gente Nada más resiste Veinte minutos Y de ahí para adelante Ya eso es desperdicio Aquí nunca se ha hecho eso Yo recuerdo Aquellos cultos Donde comenzamos A las nueve de la mañana De las siete de la noche Todavía estábamos aquí Cada vez que venían Los muchachitos Que venían de visita Y llegaban a la clase Y estaban allí Dos horas Y dicen ¿Cuándo que se va a acabar esto? Porque estamos Acostumbrados A que nos complazcan Amados Hay iglesias Donde el culto Dura cuarenta y cinco minutos Porque dicen Eso es lo que una persona La atención de una persona Puede abarcar El culto es cuarenta y cinco minutos Porque más de ahí Ya la gente no aprovecha Eso es mentira Del diablo A que usted se echa Tres horas En cada culto Y se lleva La bendición de Dios Todos los días Pues cuando el hombre Vio que el pueblo Se le desertaba Hizo algo Que nunca debió haber hecho Versículo nueve Entonces dijo Saúl Traerme el holocausto Y la ofrenda de paz Y ofreció El holocausto Óigame Saúl Se metió al altar Y quemó el mismo El holocausto Porque vio Que el pueblo Se iba Usted sabe Lo peligroso Que es usted Meter la mano En las cosas Que usted no tiene Que meterla Usted La semana pasada Le leímos Lo que pasó Con Con este muchachito Uza Muy buena intención Pero metió la mano No tenía que meterla Ahora imagínese El rey de Israel Metido en el templo Ofreciendo un sacrificio Entonces Samuel dijo ¿Qué has hecho? Versículo once Cuando Samuel llegó Y Saúl dijo Porque vi que el pueblo Se me desertaba Y que tú no venías Dentro del plazo señalado Y que los filisteos Estaban reunidos En Mignas Me dije Ahora descenderán Los filisteos Contra mi ángel Y yo no he implorado El favor de Jehová Ahora está diciendo Que él lo hizo Porque él necesitaba El favor de Jehová ¿Por qué lo hizo? Porque el pueblo Desertaba Y ahora dice El sacerdote No yo lo hice Porque yo necesitaba El favor de Jehová Me esforcé Entonces Oiga Se hizo el héroe Superman Le salió la S Me esforcé Y ofrecí El holocausto Y Samuel le dijo A Saúl Locamente Hacecho ¿Cómo? Locamente Si alguno de ustedes Tiene ciertos años Viniendo a la oración De los sábados Antes de la pandemia Y todo esto Aquí Aquella arca Que está allá Se pone aquí En el centro Y el espacio Detrás de esa arca Siempre estaba vacío Cuando el pastor No estaba Ese espacio Estaba vacío Nos reuníamos acá Nos poníamos Todos los ancianos Aquí delante Pero ese espacio Siempre estaba vacío ¿Usted sabe por qué? Porque ese es el espacio Del sacerdote De esta casa El pastor Ha estado enfermo Últimamente Ha estado débil No ha podido venir A las reuniones Y a algunos de nosotros Nos ha tocado ministrar Si usted se fija En este micrófono Nos dice pastor El otro Que está por ahí Dice pastor dos Se lo estoy enseñando Con un propósito Cuando a mí Me toca ministrar El que dice pastor Se queda ahí Y yo cojo El que dice pastor dos Orando a Jehová Que llegue el jefe Y que si él decide Entrar por ahí Su micrófono Está ahí listo Eso respeta La autoridad Mi hermano Pues mientras Estábamos aquí Todos los ancianos Y el espacio vacío El pastor llegaba Se ponía en su sitio Se hacía Lo que se iba a hacer Pero de vez en cuando El pastor O baja al baño O tenía que hacer algo Y yo noté A un hermanito Que venía Y se metía enseguida Al sitio Donde estaba el pastor Y yo lo vi una vez Y bueno Otra vez sucede La próxima semana Y él vuelve Y coge el puesto Del pastor Y a la tercera vez Yo lo llamé Después que terminamos Dice bueno acá Mi hermano Yo noto Que cada vez Que el pastor Se mueve de su sitio Tú coges el sitio Dice bueno Para cubrirlo Para que no haya Cosa vacía Dice cuidado Digo tú estás dispuesto A que todas las demandas De ese hombre Te caigan encima a ti Dice ¿Cómo? Digo tú estás dispuesto A que todas sus demandas Te caigan encima Porque cuando tú te pones En el lugar del sacerdote Tú te estás exponiendo A que todo lo que le cae Encima al sacerdote Te caiga a ti Ay no mi hermano Yo no quiero nada de eso Digo pues Respeta eso Y esto no lo estoy diciendo Para idolizar al pastor Entiéndame amados Es el respeto A las cosas de Dios Es ver que lo que Dios Ha designado Dios lo ha hecho Con razón Y es así El sábado Me dijeron a mí Que me sentara En la silla El pastor Allí en Pocipsi Yo discutí con la hermana No, no, no Yo no quiero sentarme ahí No, no Me dijeron que era usted Que se va a sentar ahí Pero mi hermana Que se la silla Ay pero que usted No mi amado Es respetando la autoridad Y aquí llegó el rey Y se metió Y dijo no Yo porque me hacía falta El favor de Jehová Agarré Hice el sacrificio Y el sacerdote le dijo Tú has actuado Locamente No guardaste El mandamiento De Jehová Tu Dios Que Él te había ordenado El mandamiento Fue espera A que yo llegue Para ofrecerle sacrificio Pero muchas veces No sabemos esperar A que Dios haga Lo que tiene que hacer Nos esperamos Si lo hacemos nosotros Sin consultar a Dios Simplemente porque Que creemos Bueno alguien tiene que hacerlo Entonces déjame yo Meter la mano Mira lo que sucedió Pues ahora Si Él hubiera Guardado el mandamiento Jehová tu Dios El mandamiento De Jehová tu Dios Que Él te había ordenado Pues ahora Escuche lo que hubiera sucedido Si Él hubiera guardado El mandamiento Jehová hubiera confirmado Tu reino Sobre Israel Para siempre Jehová no lo escogió Como Rey Pero Jehová Le dio un mandamiento A seguir Y si Él hubiera Seguido el mandamiento Jehová Hubiera Confirmado Su reino Como Para siempre Más ahora El cual Jehová Ahí Yo no sé Yo no sé Pero yo no creo Que Él De para esto Es el que Jehová Escogido Y cuando Jehová Escoge Jehová Escoge Perfectamente Él escogió Él escogió uno De acuerdo A su corazón Tumbó Le quitó El reinado A Saúl Pero aún así Y esto es lo que más Me tocó De todo esto Mientras yo estudiaba Aún así Jehová es misericordioso Y clemente Jehová es un Dios De redención Oígame Con todo Y haberlo rechazado Todavía Todavía Le da una oportunidad De redimirse Y Samuel Cuando le dio esta noticia A este hombre Si usted sigue leyendo Usted verá Que Samuel estaba Llorando por este hombre Lloró por él Oró por él Pidió a Jehová Hasta que Jehová Le dijo Ya no, no, no Ores, va por él Ya, no Yo lo deseché ya Y él seguía orando Entonces Jehová Le quería mostrar A Samuel Quien de verdad Era ese hombre Y le dio otra oportunidad De redención Primera de Samuel Capítulo 15 Dios decidió A través de Saúl Hacer algo Que le prometió A Israel Desde los tiempos De Moisés Cuando Israel Venía por el desierto El pueblo de Amalek Se les opuso Se les enfrentó Y no lo dejó pasar Y peleó con ellos Y Jehová Le prometió A Israel Que él iba a acabar Con Amalek De generación En generación Y le dio A Saúl La oportunidad De redimir Su reino Y hacer esto Que Jehová Le prometió A Moisés Capítulo 15 Verso 1 Dice después Samuel dijo A Saúl Jehová me envió A que te uniese Por rey Sobre su pueblo Israel Ahora pues Está atento A las palabras De Jehová Así ha dicho Jehová De los ejércitos Yo castigaré Lo que hizo Amalek A Israel Al oponerse En el camino Cuando subía De Egipto Ve pues Mandato Ve pues Y hiere Amalek Y destruye Todo lo que tiene No te apiades De él Mata a hombres Mujeres Niños Y aún los de pecho Vacas Ovejas Camellos Y asnos Que cruel Usted diría Que cruel No juzgue usted Los motivos De Dios No juzgue Los motivos De Dios Dios le dio Un mandamiento Para que él Fuera el instrumento Para Dios cumplir A su pueblo Lo que le prometió Desde el desierto Y Saúl fue Y esto fue lo que hizo Versículo 7 Y Saúl derrotó Los amalecitas Desde Ávila Hasta llegar a Shur Que está al oriente De Egipto Y tomó vivo A Agab Rey de Amalek Pero a todo el pueblo Mató A filo de espada Y Saúl y el pueblo Perdonaron A Agab Y a lo mejor De las ovejas Y del ganado mayor De los animales Engordados De los carneros Y de todo lo bueno Y no lo quisieron Destruir Mató Todo lo que era Vilo y despreciable Destruyeron ¿Cuál fue el mandamiento? Versículo 3 Ponlo otra vez Mi amada Ve pues Y hiere a Amalek Y destruye Todo lo que tiene Mata a los hombres Mujeres Niños Los de pecho Las vacas Los camellos Y los asos Todo ¿Y qué hizo él? Perdonó al rey Y junto con el pueblo Decidieron perdonar Lo más gordo Del ganado Pero lo que a ellos No les cayó bien Lo acabaron Y vino palabra De Jehová Samuel Diciendo Me pesa ¿Cómo dijo el Señor? Me pesa Haber puesto Por rey a Saúl Porque se ha vuelto De en pos de mí Y no ha cumplido Mis palabras Y se ha pensado Dombró Samuel Otra vez Y clamó a Jehová Toda aquella noche El hombre estaba Sentido por Saúl Y Dios le dijo Ya lo deseché Y él seguía Pidiéndole a Jehová Por el hombre Y Jehová volvió Y le dio la oportunidad Y entonces Le mostró a Samuel Que es lo que había Que es lo que había En el corazón De Saúl Versículo 13 Vino pues Samuel A Saúl Y Saúl le dijo Bendito seas tú De Jehová Yo he cumplido La palabra De Jehová Entonces Samuel Dijo Pues que valido De ovejas Y bramido De vacas Es este Que yo oigo Con mis oídos La instrucción Fue cual Destruye Todo Y aquí están Las vaquitas Más gorditas Las ovejas Bonitas Todos los animales Que a ellos Le gustaron Y le dijo Yo he cumplido Lo que Jehová Me dijo Y dice Y todos esos animales Que yo oigo Y Saúl respondió De Amalek Los hemos traído Porque el pueblo Perdonó Lo mejor De las ovejas Y de las vacas Para sacrificarlas A Jehová Tu Dios Pero lo demás Lo destruimos Y yo le pregunto Sería verdad Que perdonaron Ese ganado Para sacrificárselo A Dios Entonces dijo Samuel a Saúl Déjame declararte Lo que Jehová Me ha dicho Esta noche Y él le dijo Dime Y Samuel dijo Aunque eras pequeño En tus propios ojos No has sido De hecho jefe De las tribus De Israel Y ahora Jehová Te ha ungido Por rey Sobre Israel Y Jehová Te envió en misión Y dijo Ve destruya A los pecadores De Amalek Y hazle guerra Hasta que los acabes Porque pues No has oído La voz de Jehová Sino que has vuelto Sino que Vuelto al botín Has hecho lo malo Ante los ojos De Jehová Y Saúl Respondió a Samuel Antes bien He obedecido La voz de Jehová Yo fui a la misión Que Jehová Me envió Y he traído A Agar Rey de Amalek Y he destruido A los amalecitas Mas el pueblo ¿Quién? El pueblo Tomó del botín Ovejas Vacas Las primicias Del anatema Escuche Tomaron Las primicias Del anatema Usted sabe Lo que significa La palabra Anatema Maldito Tomaron Las primicias De lo maldito Para ofrecer Sacrificios A Jehová Yo me pregunto Un Dios Que absolutamente No recibe Nada Que no esté De acuerdo A él Un Dios Que para ofrecerle Un sacrificio Tenía ese sacrificio Que pasar Por las manos De un sacerdote Que chequeaba Absolutamente Todo Antes de ofrecerlo ¿Usted cree Que Dios recibe Algo Que él mismo Ha maldecido? Nos trajimos Para ofrecerte Lo mejor Del anatema A Jehová Tu Dios Porque ¿Quién lo escogió? El pueblo Y Samuel Dijo Se complace Jehová Tanto en los Holocaustos Y víctimas Como en que se Obedezca A las palabras De Jehová Ciertamente El obedecer Es mejor Que los sacrificios Y el prestar Atención Que la grosura De los carneros Porque como pecado Adivinación Es la rebelión Y como ídolos E idolatría La obstinación Por cuanto Tú desechaste La palabra De Jehová Él también Te ha desechado Para que no seas Rey Pueblo De Dios Ruega A Dios Que los ministros Que Dios Ha puesto Sobre ti Donde quiera Que te encuentres Sean hombres Que quieran Agradar A Dios Sean hombres Y mujeres Que quieran Agradar A Dios Que no se pongan A cambiar Las cosas Para agradar El pueblo Porque si se Agrada El pueblo Entonces No se Agrada A Dios Y si Dios No está Agradado Dios Nos desecha Yo no soy Monenita De oro Para caerle Bien A todo el mundo Pero es Mi esperanza Y es Mi deseo Agradar A Dios Ese es Mi único deseo Agradar A Dios Si yo no le caigo bien A usted Perdóneme Pero esta cara Fea De guardia Viejo Yo no la puedo Cambiar Ni con la Máscara Que nos ponemos Olvídese Mi único deseo Es agradar A Dios Porque si Dios Está agradado Entonces Nosotros Somos Aceptos Y cuando Somos Aceptos Entonces Dios Puede cumplir En nosotros El propósito Para el cual Nos eligió Cuando Él nos eligió No nos eligió Simplemente Para Tenernos aquí Sentados Como sacos De papas Como dice el pastor Nos eligió Para un propósito Santo Y si usted Todavía No ha descubierto Cuál es su propósito Jehová Se lo revelará En el momento Preciso Él le dejará Saber Para que lo llamó Asegúrese De que cuando usted Vaya a cumplir Con su propósito Jehová se agrade Con lo que usted Ha hecho Porque ese es El único motivo De nosotros Estar aquí Es agradarle a Él Cantamos Para agradarle a Él Ofrendamos Para agradarle a Él Adoramos Para agradarle a Él Recibimos palabra Para que Él Sea agradado Que al salir Que al salir Por esa puerta Lo único Que usted se lleve De aquí hoy Es mi vida Sea Para el agrado De Dios Hay una adoración Que cantamos Dice yo quiero Enamorarme más de Ti Enseñame a amarte A vivir de acuerdo A tu justicia Y tu verdad Con mi vida Yo te quiero adorar Que ese sea El propósito Amado De nuestra elección Que nuestra vida Adore a Dios Que el pueblo Al mirar Como tú adoras Se sienta Inspirado a adorar Y tú seas En tu elección Para que otros Te miren Y quieran Seguir a Dios Como tú Nos fuimos elegidos Simplemente Para estar aquí Jueves por la noche Y ahí está el pastor Patricio hablando Y ya yo me quiero ir Estamos acá Para que Dios Se agrade Con el sacrificio Que hemos traído Para Él No hacemos nada Con estar aquí Tres, cuatro, cinco, siete Diez horas Si Dios no está agradado De nada vale Que Dios se agrade Amados Con lo que le hemos traído En esta noche Que tu vida Sea agradable a Dios Que todo lo que tú hagas Sea para el agrado de Dios Que el servicio tuyo Traiga gloria Al nombre de Dios Yo bendigo a Jehová Por haber estado Con nosotros En esta noche Y espero Que todas nuestras vidas Le agraden Y levanten En su santísimo nombre Jehová Dios eterno Y aquí el pueblo Que tú has llamado El pueblo Que tú has escogido El pueblo Señor eterno Que ha escuchado tu voz Y ha dicho Aquí estoy Enséñame Lo que tú quieres Que yo haga Tu palabra dice Que los caminos Del hombre Le son Bien para todos ellos Pero tú eres Quien pesa los corazones A cada quien Le parece bien Su camino Papá pero enséñanos Cuál es el camino De tu corazón Para que todo Señor eterno Lo que salga De nosotros Papá sea hecho En adoración A ti Señor yo te ruego Por todos tus ministros En todo lugar De la tierra Primero nosotros Te ruego Jehová eterno Que nos guardes Que nos guíes Que nos enseñes Oh Dios eterno A llevar este pueblo A adorarte Pero primero que todo Que seamos nosotros Adoradores Porque si el ministro No da el ejemplo El pueblo Se va a desviar Guarda A todos tus ministros Guarda Señor eterno A todas las cabezas De ministerios Te ruego Padre santo Por todos aquellos Oh Dios eterno Que han estado En las noticias Últimamente Papá Guárdalos Y guíalos Y llévalos Oh Dios De nuevo a ti Que así Señor eterno Como tú Volviste a darle Otra oportunidad A Saúl Así tu Señor Nos des a todos Una oportunidad Cuando nos hemos desviado Llévanos a ti Papá Llévanos a ti Queremos Señor eterno Adorarte a ti Queremos levantar Tu nombre Queremos que todo el mundo Vea Tu luz Brillando en nuestras vidas Llévanos a ti Oh Dios En el nombre de Jesús Amén Y Amén Este ha sido su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse con nosotros Escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 O visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios Te bendiga Pasen Si desea comunicarse con nosotros Hasta la próxima Sinceramente Si desea comunicarse con nosotros Añar Unificado